Hola amigos, bienvenido a otro video de Trabaja desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrotada a Cresce. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de hoy en 2020. La mejor pagina ver por qué han sido referidos y ganar de hoy en 2020 es Derrotada a Cresce, sin duda. En mi canal de Youtube, en vídeo principal, tengo un vídeo explicando por qué hay las mejores paginas, cómo trabajarla, cómo empezar a poner los links, cómo registrarlo, cómo activar nuestra cuenta, muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrotada a Cresce, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone el vídeo de ayuda. Puedo pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links y muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis. Son vídeos muy cortos y son muy interesantes. Y aquí en Derrotada a Cresce, todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas, tenemos conferencias con Sergio de Derrotada a Cresce. Nos explica cómo empezar a ganar dinero a través de Internet, cómo funciona Derrotada a Cresce y muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis. He dicho esto, en el vídeo de hoy voy a ir con una explicación, os voy a enseñar todas las páginas de ganar dinero a través de Bitcoin. Aquí tenemos Derrotada a Cresce. ¿Cómo podemos ir? Yo de todas formas lo voy a dejar de ver el vídeo. Ir a Bitcoin y pincháis y os llevará a donde yo estoy ahora mismo. Y también os voy a dar el link de Derrotada a Cresce y frío. Para que se pueda registrar. Dicho esto, podéis ir a donde yo estoy, en Derrotada a Cresce, Bitcoin, pincháis y os llevará a donde estoy ahora mismo. Como vais a ver, vais a ir. Como ponéis aquí, cómo ganar Bitcoin gratis. Hoy vamos a ver una recuperación de sitios que habitualmente utilizamos en Derrotada a Cresce para ganar Bitcoin gratis de una manera efectiva y sin ningún riesgo. Tenemos exactamente 6 páginas de ganar Bitcoin gratis. El Bitcoin es la moneda habitual, por excelencia, que todos los usuarios deberían tener. Para nosotros aquí en Derrotada a Cresce y para, digamos, procesadores de Bitcoin, monedero de Bitcoin, tenemos Coinbase y tenemos Shapo. Si tenéis algunos otros, bueno, pues también os servirá, pero aquí creemos que los más fiables son esos dos. Entonces, son decenas, sino cientos, no son decenas, sino cientos las ventajas que esta moneda nos ofrece, ya que nos entiende ni de gobierno ni de frontera. En este artículo nos vamos a profundizar sobre qué es el Bitcoin, cómo funcionan sus características principales. Para ello podéis leer aquí, pincháis, vais a pinchar y os va a llevar a una explicación de qué es el Bitcoin y todo eso. Podéis echarle un vistazo y verlo tranquilamente, ustedes mismos, para que lo sepáis. Entonces, donde os explicamos todo esto. Entonces, entre los diferentes sistemas, hemos enumerado una serie de ellos, que actualmente estamos utilizando. Son sistemas PTC. El primero que vamos a ver es Free Bitcoin. Es ganar dinero gratis cada 60 minutos y ya hemos recibido varios pagos. Aquí exactamente no tenemos que hacer absolutamente nada. Darle un botón, ganar Bitcoin y una serie de puntos que en mi canal de YouTube tengo explicando que es Free Bitcoin perfectamente. Le podéis echar un vistazo. Aquí simplemente damos un botón, vamos a ganar una serie de satoshis y unos puntos. Que viendo el vídeo os entenderéis para qué sirve ese punto. Entonces, también tiene un sistema de referidos, que vamos a ganar 50% de lo que los referidos hagan. Que no está nada mal. Entonces, fiarse lo importante que es hacer referidos en todo esto. El segundo que vamos a ver es CoinBull. CoinBull vamos a ganar Bitcoin gratis viendo una serie de anuncios de publicidad estilo PTC. Y aquí vamos a ganar por nuestros referidos. Si somos gratuitos, vamos a ganar el 80%. Y si hay una membresía, vamos a ganar el 120%. Que no está nada mal. Y eso es lo importante que es. Y con la herramienta de derrotar, que es el filial, no tendrá que costar nada de trabajo. El tercero de todos es BTC Clicks. Que aquí lleva desde el 2013. Y también vamos a ver una serie de publicidad. Y viendo unos anuncios, vamos a ganar unos atosos. También. Aquí, si es gratuito, el 80%. Y si hay membresía, el 160%. Que no está nada mal. Para ver cada explicación, podemos pinchar, por ejemplo, en este. Como va a pinchar y lo llevará al post. Aquí hay una explicación completamente, que le podéis echar un vistazo. Perfectamente. Y aquí está un baño y un borón. Que podemos pinchar para registrarnos. Siempre a través de ROTACRE. Para registrar a través de la persona costra. Eso es muy importante. Para que lo sepáis. Entonces, el cuarto es Bitter.io. Aquí vamos a ver diferentes anuncios publicitarios. Llevo operando desde el 2015. Y cualquier usuario puede participar. Todo esto que estoy diciendo es para todo el mundo. Me da igual de donde seáis. Que podéis trabajar en ella. Aquí vamos a ganar entre 30 a 217 Satoshi. Vamos a ganar. Dependiendo de lo que nuestro referido vaya a enviando. O Miguel Arnold 2. Para que lo sepáis. También vamos a ver una serie de anuncios. Aquí. Todas estas son PTC. Aquí, la siguiente es Bit Game. Aquí vamos a ganar Bitcoin gratis cada 60 minutos. O cada 10 minutos. Para adecuarlo a nuestro sistema de trabajo. Dependiendo del tiempo que tengamos. Yo, por ejemplo, lo veo cada 60 minutos. Porque tengo muchas cosas que hacer. Y cada 10 minutos sería una faena para mí. Entonces, si ustedes tenéis tiempo. Podéis hacerlo cada 10 minutos. Y vais a ganar más dinero. Eso depende de cada uno. Aquí. Vais a ganar el 10% de los referidos hagan. De vuestros referidos. Y el último es RefBit. Aquí vamos a ver también una serie de anuncios publicitados. Que hay en él. Y lleva online desde el año 2014. Se fijarse. Todos los que. Nada. Ninguno. Son de. Dos meses. Tres meses. Nada. Aquí de. De tiempo. Y aquí vamos a ganar el 50% de nuestros referidos hagan. Para que lo sepáis. Como dice para abajo. Todos estos portales tienen un sistema similar para ganar Bitcoin. Sistema PTC. Hay algunos que no. Por ejemplo. Free Bitcoin. No tenéis que haber ningún serie de anuncios. Le doy un botón. Y vais a estar. Y por ejemplo. Bitgain. Tampoco. Voy a darle. Y simplemente con eso. Pasa que Bitcoin tiene muchísimas más cosas para ganar de. Satoshi. Que podéis echarle un vistazo y verle. Diferentes empresas y usuarios compran publicidad en ello. Para aumentar tanto las visitas como los clientes. Al mismo tiempo que refuerzan su marca comercial. Nosotros damos salida a toda esa publicidad. Y a cambio. Nosotros nos dan una parte proporcional de las ganancias. Para que sea. La conclusión. Estas son las diferentes formas de derrotar a crisis. Utilizamos para ganar Bitcoin gratis. Solamente añadimos las páginas más serias y fiables de la red. Creemos que obtener una lista fiable de sitios. Donde conseguir esta moneda de manera gratuita. Puede ser de gran interés. Esto lo voy a dejar debajo del vídeo. Para que les haya invitado. Como ganar Bitcoin gratis. Me despido por hoy. Sin más chavales. Para ganar Bitcoin gratis. Me despido de hoy. Revisar periódicamente este artículo. Porque se van a ir añadiendo cada vez más. Una página para ganar Bitcoin gratis. Y ya. Esto es lo que. Es el vídeo de hoy. Como digo en todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se pueden suscribir. Para saber. Cuando. Eh. Saber cuando subo los vídeos. Y le puedes dar. Seguro que está para arriba. No os cuesta nada. Me haces un foro muy grande. Bueno eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. Adiós. Adiós.